¡Hola amigos! ¡Bienvenidas a Rafa y Rodríguez! ¡Qué divertido! ¡Qué chuli! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya fuera de la boldera, digo, sí, mira, y ahora es el que va a hacer la pelota y que le des a una picha, a ver si pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!